La ex congresista Luciana León se presentó en el Congreso de la República por el caso de los intocables ediles. El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó acusar a la ex congresista prista por los delitos de tráfico de influencia agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso. Escuchemos cómo se defendió el día de hoy la ex congresista Luciana León. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos ustedes, congresistas. El día de hoy para mí es un honor poder estar aquí junto a ustedes, poder dar la cara y decir mi verdad, que es la verdad. Se me recomendó no venir porque dijeron que me iba a someter a un linchamiento mayor, a un linchamiento político, a un linchamiento mediático, a un linchamiento social como el que he venido pasando hace cuatro años y medio. Pero ¿qué más da? Es mi nombre, es mi vida lo que está en juego. Y es por ello que vengo a dar la cara y a presentarme al primer poder del Estado, al que siempre respeté y al que además fue mi casa. Fue mi casa por más de 13 años. Los mejores años de mi vida. Y yo no quiero que sean mancillados de esta manera. No los voy a llevar así. Yo me llevo los mejores recuerdos porque mi trabajo fue de vocación, de servicio, de convicción y de entrega total con mi partido y con la población que tuvo fe en mí y que no los fallé. Así también como a mi familia, mi única hija. Razón por la que nunca olvidaré ese 22 de octubre, ese allanamiento. Ese allanamiento que podría ser ilegal o no ilegal, pero nunca olvidaré que ese día era el cumpleaños número uno de mi hija. Y a mí se me despertaba de manera intespetuosa a las 4 de la mañana. Yo abrí la puerta. Yo entregué mi celular. Cuando aquí el oponente menciona interceptaciones telefónicas, no es cierto. Yo entregué mi celular. No existe ninguna interceptación telefónica. Yo entregué mi clave porque no tenía nada que esconder. Si yo hubiese tenido algo que esconder, lo hubiese eliminado. Conversaciones con quien era mi esposo no era nada irregular. Puede ser que sean vergonzosos para la lectura de terceras personas, por supuesto. Vergüenza ajena, de acuerdo. Pero eso no es delito. Eso no es cohecho. Eso no es sanción. Para el día de hoy encontrarme como vengo lidiando audiencia tras audiencia ante la Fiscalía de la Nación, ante el Congreso de la República. Y es por eso también que me encuentro el día de hoy, porque quiero aclarar, poder esclarecer la cantidad de falsedades que se han dicho a lo largo de todo este tiempo. Una de las razones más importantes y reales por las que yo me encuentro aquí es que tan solo a los 20 días que se había cerrado el Congreso de la República en el que yo participaba por tercer periodo, había sido cerrado por quien era en ese momento el presidente Vizcarra. Y el presidente Vizcarra tenía una intención de llevar las luces, la atención hacia otro lado. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se venía descubriendo la participación que tenía él en ciertos contratos con empresas en las que había participado su hermano, entre otras irregularidades cuando había sido presidente regional de Moquegua y todo lo que ya sabemos después. Entonces se llevó la atención no hacia el presidente Vizcarra en ese entonces, sino hacia quién, hacia quién todavía era una congresista, porque si bien es cierto se había cerrado el Congreso, todavía yo formaba parte del Parlamento siendo miembro de la Comisión Permanente. Y para quién actuó todo esto y se formó parte y se coludió más bien para que esto se haga realidad y se llevase a cabo, quien era en ese entonces la presidenta de la Fiscalía de la Nación, la señora Zoraida Avalos. Seamos sinceros, esto corresponde a una venganza política, esto corresponde a la intención de eliminar una vez más o querer eliminar una vez más a alguien de un partido político. Yo ya no formo parte de ningún partido político, yo ya colgué las zapatillas y mi participación y hoy día será mi última participación en un fuero político, porque esa ya no es mi intención, tan solo quiero que se escuche la verdad. Aquí se ha mencionado una serie de delitos por los cuales se me viene acusando, tráfico de influencias, supuestamente tráfico de influencias, pero que en realidad ustedes saben señores congresistas, es la tarea de representación. Pero aquí se ha dicho que yo he realizado estas gestiones como consecuencia de algún tipo de dádiva, totalmente falso. Nunca, nunca, ni pedí, ni se me entregó. Y para ello es importante que el Congreso de la República y sobre todo la Subcomisión de Acusación Constitucional, que no debe de ser solo una mesa de partes, y que debe de ser sobre todo, como dice el mismo informe de la congresista Susel Paredes, dice, el antejuicio político de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 006-2013, de fecha diciembre de 2003. El antejuicio político que le corresponde a todo funcionario, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución. La subcomisión, sobre todo, y la ponencia en este caso vendría hacia la congresista Susel Paredes, debe de investigar, no copiar y pegar lo que dice la Fiscalía, debe de investigar porque hace las veces de juez instructor. Ustedes tienen este informe, la página 10. Juez instructor porque previamente investiga, y a la hora de investigar lo que debe de hacer es corroborar que lo que han dicho algunos supuestos colaboradores o lo que han dicho algunas personas o lo que se lee en un WhatsApp es verídico. ¿Es cierto o no es cierto? Hay que corroborar y no ser solo mesa de partes de lo que diga la Fiscalía de la Nación, nosotros pasarlo por acá en el Congreso, darle un par de vueltas y de ahí pasarlo nuevamente a la Fiscalía y al Poder Judicial. No. La labor fundamental del Congreso de la República, y por eso existe el antejuicio en nuestra Constitución, el artículo 99, y por cantidad suficiente de jurisprudencia, en estos momentos les estoy mencionando una, que de hecho ha sido recogida por la ponencia. Entonces, aquí dice que se debe de hacer la verificación, la corroboración con pruebas que confirmen la verosimilitud de los hechos denunciados. Y eso no se ha hecho. Sí se mencionan una serie de audios, una serie de testimonios, pero los testimonios dicen cuestiones totalmente distintas a las que aquí se han mencionado. Es más, recuerdo haber escuchado alguna vez al oponente Susel Paredes, que en ese entonces tenía sentido que llevase el caso, porque era un oponente, además miembro de la Subcomisión de Acusación Constitucional, como no agrupada de la Subcomisión, pero que ahora forma parte de un grupo que no ha sido aprobado todavía por la Comisión Permanente. Tengo entendido que la congresista, en su legítimo derecho, ha decidido formar parte de una organización como es un grupo parlamentario. Enhorabuena. Pero eso no ha sido aprobado todavía por la Comisión Permanente. Sin embargo, el día de hoy ha sustentado un informe cuando lo había hecho anteriormente como congresista no agrupada y ahora en otra condición. En todo caso, ya vemos que cuando se quiere se es justo y se dice supuestas verdades, y cuando no se quiere se va maquillando la cosa. Entonces, supuestos audios, supuestos mensajes, no es así. Supuestos testimonios, no es así. Yo tengo los testimonios, y ustedes, señores congresistas, también tienen los testimonios. Y los testimonios no dicen eso. Ni que yo solicité, no hay ningún audio de mi parte, nunca se ha escuchado mi voz. Y en ningún audio, ningún chat, ningún mensaje, dice que yo lo solicité, ni que se me entregó. Rechazo también cuando se ha mencionado mediáticamente tamalitos, totalmente falso. En ningún momento se ha mencionado esa palabra. Lo dice un tercero. Un supuesto colaborador no corroborado, pero nosotros le estamos dando validez a eso. No permitamos, señores congresistas de la República, el día de hoy soy yo. El día de mañana puede ser cualquiera de ustedes, que también le van a poner un título, también le van a poner, supuestamente es un colaborador, un nombre, un etiquetazo, y lo van a estigmatizar. Y con eso va a diluir y dilapidar toda su honra. Como en mi caso, un trabajo que hice de manera digna durante 13 años. Entonces, señores congresistas, tráfico de influencias, falso, no existe. Lo que hice, sí, fue mi labor de representación. Nunca podí, nunca me entregaron. Por hacer reuniones con ministros, era congresista por tercer periodo. Obviamente tenía relación y contacto con una serie de ministros. Y obviamente era reelecta porque hacía mi trabajo de representación. Escuchaba a los ciudadanos, a los dirigentes de asentamientos humanos, a los dirigentes de base. Siempre me he reunido con todos ellos y los llevaba a los ministerios. Y me decían, no he tenido atención por ningún director, por nadie de ningún municipio, de ninguna alta autoridad. Y los venían pateando por año tras año. Y en eso vemos que siempre sucede que los asentamientos humanos no tienen agua, no tienen servicios básicos como luz, agua, desagüe. Y todos siguen igual. ¿Quién le va a dar a un dirigente de asentamientos humanos, lamentablemente, el uso de la palabra en un ministerio, con la cantidad de labor que tienen los ministros? Para eso estamos nosotros. De hecho, señores congresistas, no olvidemos. Ustedes tienen su reglamento del Congreso. Función del congresista. Artículo 23. Deberes. No es un derecho. Es un deber, es una obligación, es una de nuestras funciones. Es una de sus funciones. Número F, mantener comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales, no es si desean o no desean, es su obligación. De hecho, tienen una semana de representación. Eso confirma cada vez más que es una obligación. El hecho que el ministro tenga a su coordinador parlamentario con un fotocheck para que pueda ingresar todos los días al congresista y pueda hablar con el congresista. Eso es un lobby totalmente legítimo. ¿O no? ¿O no queremos reconocer que existen también representantes aquí del Ejecutivo que diariamente coordinan con cada uno de ustedes? Y esa es su labor. Y la labor de ustedes también es coordinar con ellos. ¿Acaso yo solicité o existe alguna prueba que diga que yo solicité algún tipo de dádiva por ese hecho, por esa acción? Falso. ¿Existe algún chat, mensaje, audio o prueba verdaderamente que corrobore que yo en mi tarea de representación hice algún tráfico de manera ilegal? No. ¿Saben qué quieren congresistas? Quieren debilitar al Congreso. No permitamos que se criminalice la política. No permitamos que se criminalice la tarea de representación, que es una tarea y es una obligación y es una función de todos. Y de hecho, la más importante, porque sabemos que cada vez se legisla menos. Leyes hay muchas, pocas se cumplen, pero lo importante es nuestra tarea de representación por sobre todas las cosas. Ahora, cohecho. Se dice, cohecho, supuestamente que hay suficientes pruebas de convicción. Falso nuevamente. No existe ninguna prueba de convicción. Existen chats que antes ha mencionado la ponente Susel Paredes. Un chat que, como ya he dicho, puede ser vergonzoso. Vergonzajena, sí. Pero de una conversación íntima con quien era mi esposo y que refería a un presente de una boda que íbamos a celebrar. Y ese chat que hace mención a un depósito bancario financiero, ¿se ha visto de dónde viene? ¿Se ha corroborado si viene de una cuenta que pertenezca al señor Alex Paredes? ¿Alex Peña? No. No viene de Alex Peña. No viene de la Municipalidad de La Victoria. No tiene ningún tipo de relación. Viene de otra entidad. Viene de otra instancia. Ni siquiera se ha hecho ese trabajo de verificación y corroboración. Cuando se hace también mención a un chat que puede ser también de vergüenza ajena, se refería a una entrega que me dio un tío, un familiar. ¿Este tío tiene algún tipo de relación, contacto, cercanía, conocimiento con la Municipalidad de La Victoria? No. ¿Con el señor Alex Peña? No. Entonces, ¿por qué se habla en estos momentos de cohecho? Totalmente falso. Entonces, no se está haciendo un debido trabajo de corroboración. No se está cumpliendo con la labor del antejuicio. Eso yo quiero que tenga muy claro. Y para finalizar, porque obviamente, como vieron que no existía absolutamente nada en estos dos primeros delitos, quisieron poner peculado. Ok, pongámosle algo, inventemos algo, creemos algo, ¿cómo podemos complicar a la mujer? A ver, compliquemos a la congresista. Ya pongamos peculado, trabajadores fantasmas. Se ha llamado a cada uno de estos trabajadores. Se les ha consultado si es que hicieron o no su trabajo. Si es que yo les solicité o no algún tipo de entrega, donación, préstamo. No. Cada uno de ellos ha mencionado que trabajó, que yo no le he pedido nada. Y ellos no me han entregado absolutamente nada. ¿Se hizo esa verificación? Entonces, no nos dejemos llevar por las narices. No nos dejemos llevar por lo que diga un supuesto colaborador, no corroborado, y que lo repite una y otra vez hace cuatro años. Lo viene diciéndose cuatro años, los medios de comunicación, obviamente manipulados por la Fiscalía de la Nación de ese entonces, que estaba totalmente tomada, ya sabemos por quién, ya lo mencioné, y que únicamente seguía ese guión. Pero nada de eso es verdadero. Nada de eso ha sido comprobado. Y eso es lo que yo les pido. Que por favor, con el conocimiento y con lo que he venido a decirles el día de hoy, para finalmente aclarar cada uno de estas acusaciones y todo este tormento que vengo pasando todos estos años, que no solo me halla el honor, me halla la salud, me halla la integridad de una persona. Y yo no me formé para eso. Yo me formé para el trabajo que ustedes hacen día a día, con una verdadera vocación de servicio. Y con eso concluyo y con eso termino. Y me voy con la tranquilidad de no haber apelado a la sensibilidad de cada uno de ustedes, sino a la sensatez, porque el día de hoy tienen una inmensa responsabilidad. Como les digo, el día de hoy soy yo. El día de mañana puede ser cualquiera de ustedes. Y lo peor aún, es que lo que van a querer seguir haciendo es poner contra la pared al Congreso de la República. Recordemos que la subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por la congresista Leidy Camones recomendó acusar penalmente por los presuntos delitos de tráfico de influencia agravado, cohecho pasivo, impropio y peculado doloso a la ex congresista Luciana León Romero debido a actos de corrupción en el marco del caso de los intocables ediles. Además, hay que tener en cuenta que el debate debió realizarse el último 11 de mayo. Pero, frente al pedido de reprogramación de la sesión por parte de la defensa de la ex parlamentaria, la mesa directiva presidida por José William Zapata anunció que la denuncia planteada por la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos se vería en una próxima sesión. De no presentarse a Luciana León, se calificaría su inasistencia como injustificada y se continuaría con el trámite de la denuncia constitucional. Hay que recordar, además, que en el año 2020 se revelaron una serie de chats en los que se determinó que la ex congresista preista Luciana León presuntamente gestionaba reuniones con diferentes ministros del Ejecutivo a fin de apoyar a su hermano Rómulo León Romero, quien a su vez estaba presuntamente implicado con el financista de la banda criminal los intocables ediles de la victoria.